¿Qué es la responsabilidad de la realidad social? 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 ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué es la responsabilidad de la realidad social? ¿Qué es la responsabilidad de la realidad social? Yo, ante eso, me hago dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es la relación entre los jóvenes y los partidos? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que nos hiciéramos en este breve proceso. Y, por otra parte, ¿qué tipo de participación tenemos que ver entre las personas jóvenes y los partidos? ¿Qué es la responsabilidad social? Muy claras, muy generales, pero muy claras. Una es dejarnos llevar por la corriente o nos podemos anticipar utilizando las herramientas que tenemos para que la corriente juegue a nuestro favor. No que no nos lleve, sino que juegue además a nuestro favor. ¿Qué es la responsabilidad de la realidad social? Y, por otra parte, ¿qué es la responsabilidad de la realidad social?